y veo que se ha lanzado una aplicación sobre el carnet de vacunación aquí en perú es algo que nos están exigiendo al momento de ir a un lugar público tenemos que presentar nuestro carnet de vacunación con nuestro dni para que puedan validar los datos está bien es válido esto que hace que la aplicación permite obtener un código qr para mostrar nuestro certificado me gustaría probar el problema es que en mi celular no he podido instalarlo no sé sale un error no he podido instalarlo pero estaba viendo las reviews o las quejas de los usuarios y en la verdad que deja mucho que desear esta aplicación según lo que dicen bueno aquí vemos que no es compatible con android 12 tengo android 12 es malaza mete sus datos y que tiene que entrar los datos cada vez que empezamos mal por ahí es lo mismo que una página web dicen es como que la página web está embebida dentro de la aplicación bueno hay muchas quejas deberían tener los datos guardados deberían mantener los datos todos se quejan de eso es que la verdad consume mucho tiempo estar metiendo todos los datos nuevamente cada vez que queremos mostrar el carnet y sobre todo porque no necesariamente estamos en un lugar con internet no todos tienen un plan de datos y bueno esa creo que es la queja principal de la gente incluso estaba viendo en la red influencers que hablaban un poco sobre este tema por ejemplo arturo goga mencionaba que cuando la aplicación se lanzó y también explica que hay puntos que mejorar debido a que la aplicación pide constantemente internet este es un problema grave aquí también bruno ortiz menciona sobre que la aplicación no había salido yo no sabía que no había salido para ello es sólo para android y esto es un problema grave también porque no podemos permitir que una aplicación solamente salga disponible para un grupo de personas que usan android y bueno ahora ya lo corrigieron ya está disponible para ellos pero yo creo que esto es un error crítico y es fácil de solucionar también bueno lo que se esperaba no debido a que esta aplicación requiere constante conexión colapsa con la colapsaron los servidores del ministerio de salud y era algo obvio no aquí está hecho en perú no así que ya sabíamos que iba a pasar eso los usuarios reportan problemas para el acceso algo que ya se veía venir me imagino cómo está la arquitectura o la infraestructura de esto y es una pena aquí estuar menciona que el qr el portador también tiene que estar fuera de línea y aunque puede tomarle un pantallazo claro la solución es que si no vas a estar chequeando debido a que obtienes puede haber problemas de conexión en tomarle un pantallazo y guardarlo como foto pero puedes hacer esto que se van se va a mezclar entre todo luego arturo también muestra una opción cómo tenerlo en esto dentro del apple wallet no que es al final lo que un usuario busca entras a tu wallet y ves el carnet y lo muestras y es lo que queremos es practicidad y arturo da una buena solución aquí que es algo que ha visto implementado en otro país en el cual en el qr está la data encriptada y ya no necesitas un acceso a internet para verificar los datos simplemente al momento de leer el qr esto ya puede mostrar los datos directos encriptados bueno lo desencripta y muestra ciertos datos necesarios que obviamente tienen que valiarlo con el dni pero es una buena alternativa pero bueno que se puede esperar de una aplicación hecha por el ministerio de salud en perú era algo que ya esperábamos aló hola diego qué tal bien daniel dime a qué se debe el honor de tu llamada bro estaba viendo la nueva del carrera con acción y es un chiste de verdad es un chiste si justo yo también estaba evaluando la y malísima no daniel no me digas que estás pensando lo que yo estoy pensando exacto revisa tu mail revisa tu mail que revise mi email a ver vamos a ver mira digo que te parece me mando un enlace de figma veamos que tiene y este es el prototipo que ha hecho daniel está genial a ver veamos la parte de la parte del inicio tienen como una intro tu carnet de vacunación y una descripción y acá manda las políticas de privacidad que debe ser un link nada más después de explorar ahora manda a una pantalla que esto es como un wallet aquí están los certificados y los códigos qr y luego este botón de escanear qr para las personas que validan estos códigos y cuando agregamos un qr o un certificado manda a esta pantalla en la cual te pide el documento la fecha de nacimiento y fecha de emisión al agregar el carnet o está haciendo que se pueda agregar muchos carnet es decir tener un bol de carnet en qué caso se aplicaría esto bueno en el que casos de que tengamos un familiar digamos un la mamá alba para que no no tengan o que no sean muy tecnológicos está bien la idea de poder añadir un carnet para ellos van al cine a un centro comercial entonces simplemente muestra este celular el qr y ya tendrías el de ellos también no para los hijos también así está genial esa idea este es el certificado una vez que das tap aquí en el qr puedes ver el certificado de vacunación con los detalles y también con el qr está genial y esta es una pantalla que ya supongo que esta es la primera pantalla cuando entra si no tienes ningún carnet entonces puedes agregar un carnet está bien esta es la pantalla del escaneo de qr y simplemente te debería mostrar esto que sea certificado es verificado o no supongo que si no es verificado lanzar alguna alerta de error pero lo interesante de esto es que vamos a hacerlo que funcione también offline debido a todos los problemas que hemos visto con esto también nos ahorramos el tema de que no estamos reingresando los datos a cada momento deberíamos volver a cargar la información que tenemos almacenada en el dispositivo encriptado obviamente aquí una vez que añadimos un carnet esto obviamente tiene que ser online el añadir el carnet porque hay que validar los datos y una vez que tenemos los datos ya podemos mostrar aquí los carnets que tengamos en el caso de nuestros familiares o alguien y también la verificación del carnet tendría que ser offline porque no a veces no tenemos internet no y por temas de velocidad sobre todo y para que no colapsen los servidores del ministerio de salud bueno está interesante ahora sí daniel te pasaste a está bravazo ahora sí se puso bueno jajaja bien hora de empezar a programar la verdad es que no se puso bueno jajaja bien hora de empezar a programar la ¡Suscríbete! 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 Y quedó listo, ahora sí. Voy a pasarle la voz a Daniel para que lo revise. ¡Alo, Daniel! Oye, bro, conectaste al toque al link de Google Meet que te acabo de pasar. ¡Al toque, al toque! Sí, sí, sí. ¡Listo, listo! Ya entro. Dale, dale, ahí te veo. Y está terminada. Mira, Daniel, esto es lo que te quería mostrar. La aplicación ya está terminada. Un app le pusimos. Aquí está el botón de políticas de privacidad, la cual por ahora solamente nos lleva a una página, pero esto debería llevarnos a las políticas de verdad. Le hemos puesto un botón de explorar ahora. Esto es un onboarding, nada más. Solo vamos a verlo la primera vez. Cuando pasamos a explorar ahora, tenemos ya el listado donde veríamos nuestros certificados. Si nosotros salimos y matamos la aplicación, la siguiente vez va a ir directamente aquí. Ya no pasa el onboarding. Pero si queremos aún ver así las políticas, presionamos esto y volvemos. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Dice agregar un nuevo carnet. No tengo un carnet. Ok, solamente para simplificar el tema, simplemente hemos asumido que solamente vamos a usar DNI. En teoría, acá deberíamos conectarnos al servidor, al servicio del MinSA, para que nos pueda dar la información de los carnets. Debido a que no tenemos eso y tampoco queremos sacarlo, simplemente he creado un servicio fake en el cual yo le voy a mandar ciertos datos y me va a retornar los valores. En todo caso, por ejemplo, si yo le pongo cualquiera de este DNI, no va a funcionar porque solamente lo he validado con algunos. Aquí le puedo poner la fecha. En realidad no estoy validando la fecha, simplemente es solamente para... como esto es una prueba funcional, nada más. Miren, voy a poner agregar carnet y obviamente para esto necesitamos internet. Entonces, aquí hay un error, no se encontró el carnet. Está bien. Pero tengo carnets que sí lo tengo en el servicio fake que les dije. Probemos con 1111. Probamos y... El carnet fue agregado con éxito. Entonces voy aquí y ya tengo mi carnet aquí en mi wallet, se podría decir. También tengo la opción de eliminarlo si deseo. ¿Qué pasa si presiono aquí? Puedo ver mi certificado. Entonces, todo está perfecto. Y aquí también tengo el QR y los datos de la dosis o no. Aquí le he agregado un botón de refresh, de refrescar. En el caso queramos... Digamos que solo tenemos una dosis. Pero ya la siguiente semana nos vacunamos la siguiente. Entonces, este refresh lo que debería hacer es actualizar el certificado. Este refresh lo que debería hacer es actualizar el certificado. Con los datos últimos. ¿Ok? Entonces, aquí digamos que ya tengo mi carnet. Pero ¿qué sucede? Quiero agregar el carnet de otra persona. Digamos de mis padres o de mis hijos. No sé. Entonces voy a agregar otro DNI que también lo tengo en el servicio fake. Le puedo poner cualquier fecha. Por ahora no estamos validando eso. Y al momento de agregar el carnet, ya tendría disponible. Obviamente, como les dije, para esto es necesario que esté online para agregarlo. Una vez que está agregado, esto facilita rápidamente para que podamos mostrar nuestro carnet a alguien que quisiera escanearlo. Luego, aquí tenemos el botón de escanear para las personas que deseen validar esto. Generalmente lo harían lo de las tiendas o personas que están ahí en lugares públicos. Miren, tengo una hoja con QRs aquí. Tengo el QR de aquí. Steve Jobs. Vamos a escanearlo. Y escanea, valida los datos y muestra si es que se está vacunado o no. Simplemente guarda esa información, nada más. El nombre para que puedan verificar con el DNI. Y ya. En el caso de que, por ejemplo, aquí hice un QR con cualquier dato. Veamos. A ver. Ya está. Te dicen, no encontré un carnet válido. Ahora, algunos están pensando, ¿no? Ok, puedo hacer un carnet fake con ingeniería reversa. Distripo la aplicación. Saco las llaves de encriptación y todo, porque esto es data encriptada. La aplicación lo que hace es escanear. Primero, es que consulta el servicio. Envía las data. Consulta el servicio. Para ver si es que encuentra la información en el servidor. Pero van a decir, pero esto va a generar un problema. Porque el cuello de botella es del servicio que se va a caer. Entonces no vamos a obtener información. Lo que sucede es que, primero, va al servidor. Y si en 3, 4 segundos no hay conexión. Entonces, lo que hace la aplicación es validarla offline. Porque la data que está encriptada aquí. Contiene información del usuario para saber si está vacunado o no. Pero está encriptada, como les dije. Tendrían que desencriptar con la llave. Y es muy complejo. Pero en el caso de que... O sea, la primera vez siempre va a validar contra el server. Si es que no tuviera internet. Tuviera la mala suerte de que el servidor está colapsado. Entonces lo haría de manera offline. O sea, funciona de los dos modos. ¿Cómo lo demuestro? Veamos. Voy a quitar el wifi. Estoy en modo avión. Voy a quitar el wifi. Ahora sí, no tengo conexión. Miren, voy a tratar de añadir incluso un DNI. Y me va a decir que... No tengo conexión. Me va a intentar. Verifique que tengo conexión. Está bien. Voy a cerrar. Matar la aplicación. Entro. Y se carga mis... Mis carnets. De manera offline. No necesito internet para cargarlo. Porque están guardados también encriptados. Entonces puedo acceder a mi carnet. Y ahí está. Sencillo. O sea, lo que busca el usuario es practicidad. Entonces, lo que vas a hacer es abrir la aplicación. Y ya está tu carnet. Escaneame el QR y listo. O si quiere mostrar el certificado, aquí también está. Obviamente estos son datos falsos. Y ahora vamos a hacer esa prueba que les dije. El escáner. Vamos a escanear este QR. Estoy offline. A ver. Ahí está. Valida. Ya está. Me encontró. Porque hay datos encriptados con los... Cuando te dice si está vacunado o no. Probamos con el fake, por si acaso. Y no encontró los datos. Entonces está funcionando. Te quedó genial, Diego. Pero dime. Entonces esa app es solo para iOS? Daniel, sí. Esto lo estoy mostrando en un iPhone XR. Pero no te preocupes que esto también funciona en Android. Aquí tengo un dispositivo Android. Vamos a ponerlo aquí. Se ve. Ahí está. Un dispositivo Android que está corriendo la misma aplicación. Con el mismo código fuente. Estoy usando. He usado Flutter para implementar esta aplicación. Y lo mismo. Es idéntica. Entonces aquí puedo agregar un carnet. Aquí estoy con Wi-Fi. Vamos a agregar este DNI que también lo tengo ahí. Que es obviamente fake. Aquí le puedo poner cualquier fecha. No estoy validando las fechas. Entonces. Creo que no era necesario para este prototipo funcional. Y agrego el carnet. ¿No? Como estoy con internet. Si va a poder agregar el carnet. Entonces el carnet fue agregado. Y ahí están mis datos. ¿No? Ahí está mi QR también. Y también podría eliminarlo si quiero. ¿Seguro que debes eliminar? No. También puedo entrar. Y va a estar también de manera offline. Y ahora quiero validar este QR desde aquí. Entro aquí. Es que este QR ha sido generado recién. A ver. Estoy. Estoy acomodándome. No se ve bien. La. Voy a mover el celular. Aquí. Y escaneo. Ahí está. Y ya está. Validado. Entonces. Funciona. Y estoy en modo offline aquí en. En el iPhone. Así que. Hemos demostrado que sí funciona de manera offline. Con datos ahí. Encriptados. Eh. Y bueno. Creo que esto. Facilitaría mucho. Si lo hubieran hecho así. De este modo. Y. Esto ha tomado unas cuantas horas. Para implementarlo. Y. Obviamente estamos usando servicios. PI. Simplemente hay que cambiar la conexión al servicio. Del MinSA. Y. Y. Para traer la información adecuada. ¿No? Y obviamente manejar el tema de los encriptados. Incriptados. Para que el server también puede desencriptar. Una solución. Sencilla. No es algo complejo. Eh. Pero sería ideal tener aplicaciones así. Que piensen un poquito. Que. Que inviertan. El dinero. Realmente. En hacer algo bueno. ¿No? Eh. Porque. La solución que han brindado. Supongo que no pasa de mil dólares. No es implementación. Eh. En verdad es malísima. Pero bueno. Esto simplemente lo hicimos para demostrar que si se puede. Usando el correcto uso de la tecnología. Podemos hacer cosas. Positivas. ¿No? Que ayuden en verdad. Ni en sí. Ya que no me has preguntado esto. Mira. Por ejemplo. Tenemos este QR aquí. Ahora voy a usar una aplicación cualquiera de QR. Lectura de QR. Creo que tengo aquí una. Aquí está. Y veamos que data nos muestra. ¿No? Porque tampoco quiero exponer data sensible. Esta es la información que muestra que está arriba. Aquí está. No. Si ustedes pueden desencriptar eso. Perfecto. Es que sí. Me parece un chiste también que. En la data que muestra el QR. Es un enlace o una URL para que descargues un PDF. No tiene sentido. Necesitas internet. ¿Y qué tal Daniel? ¿Qué te pareció? Oye. Está genial. Te quedó bravaza. De verdad. Sí. Oye. Buen trabajo con el diseño. Te quedó genial. Ojalá que tuviéramos una aplicación así. Sí. Ni modo. Vamos a seguir tomándole pantallones a los QR. ¿Qué nos queda? Ja, 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 ja.